Los representantes de los sectores sindicales de Venezuela denunciaron que en su país hay 14 presos políticos que han sido beneficiados con órdenes de libertad, pero que las autoridades han desacatado. Del mismo modo, calificaron como una emergencia total la situación de la nación sudamericana por la falta de medicamentos, alimentos, devaluación de la moneda y la crisis política. Mientras que sobre el diálogo entre el gobierno y la oposición, no confían en que saldrán resultados positivos para la población. ¿Por qué no permitir que entre comida Venezuela? ¿Por qué no permitir que entre medicina? Es que nos quieren matar a todos de hambre, de inanición. No hay transporte porque no hay ni siquiera repuesto. No se puede comprar la goma de un carro, de una guagua, por un tornillo. Tú tienes a veces que parar un carro, meses, porque el país está aislado. La libertad absoluta de todos los presos políticos, estoy hablando absolutamente de todo, suman más de 350. Los trabajadores desde hace más de 10 años venimos siendo perseguidos, acosados. Nos han inhabilitado incluso para participar en elecciones sindicales. Las dirigentes sindicales venezolanas llegaron a República Dominicana a realizar su denuncia, ya que dicen los medios de comunicación de su país están secuestrados por el gobierno. Gracias por ver el video.